Con esto, dedicado a todos los capacitos de esta noche ¡Vamos! ¡Qué rico! Dime lo que tiene tu voz, o que me trajo en una loja grande Dime esto que se me de corona y no puedo controlarme Dime lo que tiene esa ficha de calor y no me he visto de placer No me he llamatado y no me he esperado en la cielo devorada Y no yo, tu lojné más que jose No tengo donde yo je Pero mi vida tiene que tan inquieta Cierre, cogeré, cogeré con tu com clips La vez también cada mi vecchio ¡Ay, grande un compito! Que re, que re, que re, soy tu amante y madre, también cariñito mío, ay, dame un poquito de amor. ¡Abrón! Dime lo que tienes, tengo tu hija que me trae como una loca atrás de ti, la toca se me desmorona y no puedo controlarte. Dime lo que tienes, tengo tu hija que me calore y me merece el placer y me descanso y mereces ser así, la quiero devorarte. ¡Abrón! Dime lo que tienes, tengo tu hija que me trae como una loca atrás de ti, la toca se me descanso y 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 me descanso. ¡Abrón! un poquito, de re, de re, que rico, que comenta de a mi cariño mío, aírame un poquito, mi amor, de re, de re, que rico, de re, que rico, que comenta de a mi cariño mío, aírame un poquito, ay, dame un poquito, ay, dame un poquito, mi amor, ay, dame un poquito, ay, dame un poquito, ay, dame un poquito, ah, dame un poquito.